Horacio Esquivel destacó la importancia del VAR en nuestro fútbol, pero sí espera mayor agilidad en el uso para evitar las pérdidas de tiempo en los partidos. Se pierde demasiado tiempo, se pierde el volumen de juego, no sé, estamos en pleno desarrollo sobre un instrumento que yo espero que a la mayor brevedad los árbitros puedan manejarlo desde otra perspectiva para que se agilice el juego, porque a nosotros como técnicos a veces nos critican que perdemos tiempo, pero yo creo que ahorita los técnicos no estamos perdiendo tiempo, si ustedes ven es el instrumento el que hace perder tiempo. Uno de los aspectos que criticó el entrenador del municipal Pérez Celedón son las reposiciones que en esta fecha llegó en algunos partidos hasta 8 minutos, en el caso del juego del Pérez fueron 7, por revisiones en el VAR. Estoy contento por el VAR, no satisfecho, pero contento porque todo lo que sea para modernizar y ayudar a nuestro fútbol, porque si en Europa se usa el VAR, yo creo que es buena hora que lo estemos usando acá, pero que agilice más el juego, porque a veces no es lo mismo agilizar el juego durante la acción, de los, digamos, del periodo de los 90 minutos, a tener que reponer 7, 9, 10 minutos, producto no de los jugadores, producto de lo que dura el referee viendo la pantalla del VAR. El entrenador espera que el proceso se agilice para beneficio del espectáculo. Dura demasiado viendo la pantalla del VAR, entonces no sé si es inseguridad del que va a analizar el VAR, o qué sé yo, quiero recalcar que no estoy en contra del VAR, que es un instrumento que nos puede ayudar, tampoco objeto lo que sucedió hoy, no lo voy a objetar porque así sucedió y yo tengo que ser respetuoso con lo que nos están implantando y en buena hora pues nos va a ayudar, pero que no sé, que se agilice un poquito más, porque a veces se pierde demasiado tiempo. El video arbitraje se estrenó hace dos semanas en nuestro país.